Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La primera expulsión en el marco del corazón olímpico se decretó este día por el Comité Olímpico Griego, ya que su saltadora de longitud, Bola Papacristus, a través de su cuenta de Twitter, publicó comentarios racistas que generaron ámpula en su país, y el Comité Olímpico Griego no tuvo otra que mandarla de regreso a casa sin competir. Algunas personas creyeron que era una decisión muy difícil, porque no querían ser así contra ella, así que querían decir por qué se puso, es mejor competir, incluso ahora. Pero casi el mismo número de personas envían e-mails, y decían que no podían estar en el equipo, debían ser experto. Claro que la Comité Olímpico decidió por los e-mails o por qué la gente quería. Decidió porque no podemos estar en los e-mails o escribir cosas que son tan estúpidas. Siempre tendrán que tener ese huevo que va a arruinarlo, y tratar de arruinarlo para todos. Y es una buena idea para que se puse de ese huevo que no quiere, que no quiere que se puse de la experiencia de todo el mundo. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.